El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán pidió su traslado a su país México por presuntas violaciones a sus derechos humanos en Estados Unidos. El abogado José Refugio Rodríguez ha declarado a medios las condiciones en las que el narcotraficante se encuentra. También que está sufriendo un tormento psicológico y hasta cierto punto físico porque el no sacarlo al sol durante todos estos tiempos genera un deterioro de su salud. La defensa del Chapo dijo que no le pega el sol, la comida es de pésima calidad y no hay salud. Además de que recibe un trato desigual al resto de los reos y que desde el pasado marzo solo ha hecho seis o siete llamadas a sus familiares y abogados. En los últimos meses el Chapo presentó molestias en sus muelas. En vez de curarlo, se la sacaron para que no estuviera molestando. Y no le permiten comunicarse con otros presos, así que solo habla con los guardias. Pero ellos tendrían prohibido dirigirse a él en español. Tiene una televisión, pero como no habla inglés solo tiene acceso a dos canales en español. ¿Qué opina de lo dicho por el abogado? Marzo! 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 Gracias por ver el video.